Música 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 ¡Gera, gera, eh! ¡O morirá con vosotros! ¡Gera, gera, eh! ¡O morirá con vosotros! ¡Gera, como na foto! ¡Namón, voy a cos, croque! ¡Gera, gera, gera, eh! ¡O morirá con vosotros! ¡Gera, gera, gera, eh! ¡O morirá con vosotros! ¡Gera, gera, gera, eh! ¡O morirá con vosotros! Música Música